Primera parte, la epidemia. La génesis de la epidemia de obesidad. De todos los parásitos que afectan a la humanidad, no sé de ninguno, ni puedo imaginarlo, que sea más angustiante que el de la obesidad. William Banting. Hay una cuestión que siempre me ha inquietado, ¿por qué hay médicos con sobrepeso? Reconocidos como autoridades en cuanto a la fisiología humana, los médicos deberían ser verdaderos expertos en lo que atañe a las causas y los tratamientos de la obesidad. Además, la mayoría de ellos son muy trabajadores y disciplinados. Puesto que nadie quiere estar grueso, los doctores en particular deberían saber cómo permanecer delgados y sanos y aplicarse en ello. En tal caso, ¿por qué hay médicos con sobrepeso? La receta estándar para perder peso es come menos y muévete más. Parece perfectamente razonable, pero ¿por qué no funciona? Tal vez la gente que quiera adelgazar no sigue este consejo. La mente está dispuesta, pero la carne es débil. Sin embargo, piensa en la autodisciplina y la dedicación que son necesarias para estudiar la carrera de medicina y sacarse la licenciatura, ser pasante, residente y becario. Es difícil concebir que los médicos con sobrepeso simplemente carecen de fuerza de voluntad para seguir sus propios consejos. Esto abre las puertas a la posibilidad de que el consejo convencional sea incorrecto. Sí lo es. Todo el conocimiento que tenemos acerca de la obesidad es fundamentalmente defectuoso. Dada la actual epidemia de obesidad, sospecho que este es el escenario más probable. Así que tenemos que comenzar desde el principio. Debemos empezar por comprender profundamente la enfermedad que es la obesidad humana. Debemos partir de la pregunta más importante que cabe hacerse en relación con la obesidad o con cualquier otra enfermedad. ¿Qué la causa? No dedicaremos tiempo a abordar esta cuestión crucial porque pensamos que ya sabemos la respuesta. Parece muy evidente, es cuestión de calorías que entran en nuestro organismo en comparación con las que salen. Una caloría es una unidad de energía alimentaria utilizada por el cuerpo para diversas funciones, como respirar, construir nuevos músculos y huesos, bombear sangre y otras tareas metabólicas. Aunque una parte de esa energía se almacena como grasa, las calorías que entran son la energía alimentaria que consumimos. Las calorías que salen son la energía que se emplea para llevar a cabo funciones metabólicas como las mencionadas. Cuando la cantidad de calorías que ingerimos supera la cantidad de calorías que quemamos, decimos que el resultado es que ganamos peso. Es decir, cuando comemos demasiado y hacemos poco ejercicio, engordamos. Esta verdad parece tan evidente que no cuestionamos si se corresponde con la realidad. Lo hace. Causa inmediata versus causa última. El exceso de calorías puede ser la causa inmediata del aumento de peso, pero no su causa última. ¿Cuál es la diferencia entre ambos tipos de causas? La primera es inmediatamente responsable, mientras que la causa última es la que inició la cadena de acontecimientos. Consideremos el alcoholismo. ¿Qué lo causa? La causa inmediata es beber demasiado alcohol, lo cual es innegablemente cierto, pero no particularmente útil. El problema y la causa son uno y el mismo en este caso, ya que el alcoholismo significa beber demasiado alcohol. El consejo terapéutico que solo contempla la causa inmediata, deje de beber tanto alcohol, no sirve. La pregunta crucial, la que realmente nos interesa es ¿cuál es la causa última que hace que el alcoholismo tenga lugar? La causa última incluye estos factores. Naturaleza adictiva al alcohol, cualquier caso de alcoholismo en la familia, estrés excesivo en el hogar, una personalidad adictiva. Aquí tenemos la verdadera enfermedad y el tratamiento debe abordar la causa última más que la inmediata. Entender la causa última conduce a tratamientos eficaces tales como, en este caso, las redes de rehabilitación y apoyo social. Tomemos otro ejemplo. ¿Por qué se estrella un avión? La causa inmediata es que no estaba lo bastante elevado en el aire como para superar la gravedad, lo cual, una vez más, es absolutamente cierto, pero no nos ayuda en nada. La causa última podría ser alguna de estas, un error humano, un fallo mecánico, las inclemencias del tiempo. La comprensión de la causa última puede conducir a soluciones eficaces tales como una mejor formación de los pilotos o programas de mantenimiento más rigurosos. La táctica de elevarse más que la gravedad a las más grandes motores más potentes no reducirá los accidentes de avión. Esta comprensión se puede aplicar a todo, por ejemplo, ¿por qué hace mucho calor en una determinada estancia? Causa inmediata, la energía calorífica que entra es mayor que la energía térmica que sale. Solución, encender los ventiladores para aumentar la cantidad de calor saliente. Causa última, el termostato está demasiado alto. Solución, bajar el termostato. ¿Por qué está hundiéndose un barco? Causa inmediata, la gravedad es más fuerte que la flotabilidad. Solución, reducir la gravedad aligerando el peso del barco. Causa última, el barco tiene un gran agujero en el casco. Solución, tapar el agujero. En ambos casos, la solución a la causa inmediata del problema no es duradera ni significativa. Por el contrario, el tratamiento de la causa última conduce a un éxito mucho mayor. Lo mismo puede aplicarse a la obesidad. ¿Cuál es la causa del aumento de peso? Causa inmediata, se están consumiendo más calorías de las que se gastan. Si la causa inmediata es que hay más calorías que entran que calorías que salen, la respuesta tácita es que la última es la elección personal. Elegimos comer patatas fritas de bolsa en lugar de brócoli. Elegimos ver la televisión en lugar de hacer ejercicio. Con este razonamiento, la obesidad en lugar de verse como una enfermedad que necesita ser investigada y entendida, pasa a verse como un error personal, un defecto de carácter. En lugar de buscar su causa última, reducimos el problema a lo siguiente. Comer demasiado, gula, hacer poco ejercicio, pereza. La gula y la pereza son dos de los siete pecados capitales, así que decimos de los obesos que se lo han buscado, que se han dejado llevar. Esto nos brinda la reconfortante ilusión de haber entendido la causa última del problema. En una encuesta en línea del 2012, el 61% de los adultos estadounidenses creían que las elecciones personales referentes a la alimentación y hacer ejercicio eran las responsables de la epidemia de obesidad. Así que discriminamos a las personas obesas, las compadecemos y detestamos a la vez. Sin embargo, basta una mera reflexión para darse cuenta de que esta idea no puede ser cierta. Antes de la pubertad, los niños y las niñas tienen, por término medio, el mismo porcentaje de grasa corporal. Después de la pubertad, las mujeres tienen en promedio casi el 50% más de grasa corporal que los hombres. Este cambio se produce a pesar de que los hombres consumen más calorías de media que las mujeres. Pero, ¿por qué ocurre esto? ¿Cuál es la causa última? No tiene nada que ver con las elecciones personales, no se trata de un defecto de carácter. Las mujeres no son glotonas ni perezosas más que los hombres. El cóctel hormonal que diferencia a hombres y mujeres favorece que ellas acumulen el exceso de calorías como grasa en lugar de quemarlas. El embarazo también induce un aumento de peso significativo. ¿Cuál es la causa última? Una vez más, obviamente son los cambios hormonales resultantes de la gestación, no la elección personal. Al haber errado en la comprensión de las causas inmediatas y últimas, creemos que la solución a la obesidad es ingerir menos calorías. Todas las autoridades están de acuerdo en esto. La Guía Alimentaria para los Estadounidenses del Departamento de Agricultura de los Estados Unidos, actualizada en 2010, proclama con fuerza su recomendación clave. Controla la ingesta total de calorías para abordar el control del peso corporal. Los Centros para el Control de Enfermedades exhortan a los pacientes a equilibrar sus calorías. El Consejo del Folleto proponte tener un peso saludable de los Institutos Nacionales de la Salud es reducir la cantidad de calorías, puntos suspensivos, que se obtienen de los alimentos y las bebidas e incrementar la actividad física. Todos estos consejos constituyen la famosa estrategia come menos, muévete más, que tanto adoran los expertos en materia de obesidad. Pero he aquí una reflexión. Si ya sabemos cuál es la causa de la obesidad y cómo abordarla, y si hemos gastado millones de dólares en programas educativos de prevención y en tratamiento de la obesidad, ¿por qué seguimos engordando? Anatomía de una epidemia. No siempre hemos estado tan obsesionados con las calorías. A lo largo de la mayor parte de la historia de la humanidad, la obesidad ha sido infrecuente. Los individuos de las sociedades ancestrales que ingerían dietas tradicionales rara vez se volvían obesos, incluso en los tiempos en que los alimentos eran abundantes. Sin embargo, a medida que las civilizaciones se fueron desarrollando, la obesidad también lo fue haciendo. A la hora de especular sobre la causa, muchos la identificaron con los carbohidratos refinados del azúcar y los almidones. Todos los alimentos se pueden dividir en tres grupos de macronutrientes, grasas, proteínas y carbohidratos. En la palabra macronutrientes, macro hace referencia al hecho de que la mayor parte de los alimentos que ingerimos están constituidos por estos tres grupos de nutrientes. Los micronutrientes que constituyen un porcentaje muy pequeño de los alimentos incluyen las vitaminas como la A, B, C, D, E, K y los minerales como el hierro y el calcio. Todos los almidones y azúcares son carbohidratos. Considerado por algunos el padre de la dieta baja en carbohidratos, Jean Antelme, Brianne Zavarin, de 1755 a 1826, publicó en 1825 el influyente manual La Psychology du Goat. En él escribió, La segunda de las principales causas de la obesidad son las sustancias harinosas y amiláceas que el hombre convierte en los ingredientes principales de su alimentación diaria. Como ya hemos dicho, todos los animales que viven en la ingesta de alimentos farinaceos crecen gruesos, quieran o no, y el hombre no es una excepción a esta ley universal. Varias décadas más tarde, William Banting, en 1796 a 1878, un empresario inglés, redescubrió las propiedades engordadoras de los carbohidratos refinados. En 1863 publicó Letter on Corpulence Adress to the Public, que se suele considerar el primer libro de dietética del mundo. Su historia es bastante normal, no era un niño obeso ni tenía antecedentes familiares de obesidad. Sin embargo, a la mitad de la treintena empezó a ganar peso. No mucho, tal vez medio kilo o un kilo al año. A la edad de 62 años, medía unos 68 y pesaba 92 kilos. Tal vez hoy día no lo veríamos como nada del otro mundo, pero en esa época se le consideraba bastante entrado en carnes. Afligido, buscó el consejo de sus médicos para perder peso. Primero trató de comer menos, pero eso solo le dejaba hambriento y lo que era un peor, no logró perder peso. A continuación hizo más ejercicio, se puso a remar por el río Tamesí, cerca de su casa en Londres. Si bien su condición física mejoró, desarrolló un apetito prodigioso que me sentía obligado a satisfacer. En definitiva, tampoco así pudo adelgazar. Finalmente, siguiendo los consejos de su médico, Banting, intentó un enfoque. Con la idea de que los alimentos con azúcar o almidón engordaban, evitó contundentemente el pan, la leche, la cerveza, los dulces, las patatas, que habían constituido previamente una gran parte de su dieta, lo que hoy consideraríamos una dieta baja en carbohidratos refinados. William Banting no solo perdió peso y pudo mantenerlo, sino que además se encontró tan bien que se sintió obligado a escribir su famoso libro. El aumento de peso, creía, era el resultado de comer demasiados carbohidratos que engordan. Durante la mayor parte del siglo siguiente, las dietas bajas en carbohidratos refinados se aceptaron como el tratamiento estándar para la obesidad. En la década de los 50, era algo que estaba muy asumido. Si les preguntaras a tus abuelos acerca de la causa de la obesidad, no te hablarían de calorías. Te dirían que dejases de comer alimentos que contuviesen azúcar o almidón. El sentido común y la observación empírica confirmaba esta verdad. Los expertos en nutrición y las opiniones gubernamentales no eran algo necesario. El cálculo de las calorías se empezó en la primera década del siglo XX con el libro Eat Your Way to Health, escrito por el Dr. Robert Huck, como un sistema científico para controlar el peso. A esta obra le siguió en 1918 el bestseller Diet and Health with K to the Calories, de la doctora Lulu Hunt-Peters. El nombre de la doctora es Lulu Hunt-Peters, perdón, médica y columnista estadounidense. Ever Hoover, entonces al frente de la Administración Alimentaria de los Estados Unidos, se convirtió al cálculo de calorías. La doctora Peters aconsejaba a los pacientes que empezaran con un ayuno consistente en no ingerir ningún alimento durante uno o dos días y que luego tomaran estrictamente 1,200 calorías diarias. Mientras que el Consejo de Ayunar se olvidó rápidamente los programas modernos de cómputo de calorías no son muy diferentes de los que ella proponía. En los años 50 había una preocupación pública creciente por una presunta gran epidemia de enfermedades cardíacas. Estadounidenses aparentemente sanos sufrían ataques cardíacos cada vez con mayor frecuencia. Visto en retrospectiva, era evidente que en realidad dicha epidemia no existía. El descubrimiento de las vacunas y los antibióticos, junto con un mayor saneamiento público, había cambiado el panorama médico. Infecciones previamente letales como la neumonía, la tuberculosis y las infecciones gastrointestinales pasaron a ser culpables. La enfermedad del corazón y el cáncer ocasionaban ahora un porcentaje de muerte relativamente mayor, lo cual dio lugar en parte a que la gente percibiera erróneamente que había una epidemia, como se refleja en la figura 1.1. Esta percepción se vio reforzada por el aumento de la esperanza de vida entre 1900 y 1950. Para un hombre blanco, la esperanza de vida en 1900 era de 50 años. En 1950 había llegado a ser de 66 años y en 1970 casi de 68 años. Si las personas ya no morían de tuberculosis, vivían lo suficiente para tener un ataque al corazón. Actualmente, la edad promedio en que se sufre el primer ataque al corazón es de 66 años. El riesgo de que un hombre de 50 años tenga un ataque cardíaco es sustancialmente más bajo que en el caso de un hombre de 68. Así que la consecuencia natural de una esperanza de vida más larga es una mayor tasa de enfermedades coronarias. Pero todas las grandes historias necesitan un villano y a la grasa alimentaria le tocó este papel. Se pensó que hacia subir los niveles de colesterol, una sustancia que se cree contribuye a las enfermedades cardíacas. Pronto los médicos empezaron a abogar por una dieta baja en grasas con un gran entusiasmo y con argumentos científicos poco sólidos comenzó la demonización de las grasas. Había un problema. Aunque no lo vimos en ese momento, como ya sabes, los tres macronutrientes son las grasas, las proteínas y los carbohidratos. Reducir la grasa significaba por lo tanto reemplazarla por proteínas y carbohidratos. Dado que muchos alimentos ricos en proteínas como la carne y los productos lácteos también son ricos en grasas, es difícil reducir las grasas en la dieta sin reducir también las proteínas. Eso significa que quien se proponga restringir la ingesta de grasa debe aumentar el consumo de carbohidratos y viceversa. Bajo en grasas, alto contenido en carbohidratos. Y en el mundo desarrollado todos estos carbohidratos tienden a ser altamente refinados. Este dilema dio lugar a una disonancia cognitiva significativa. Los carbohidratos refinados no podían ser a la vez buenos al ser bajos en grasas y malos al provocar que se engordara. La solución adoptada por la mayoría de los expertos en nutrición consistió en sugerir que los carbohidratos ya no engordaban. En su lugar eran las calorías las que lo hacían. Sin pruebas al respecto, procedentes históricos, se decidió arbitrariamente que el exceso de calorías era lo que causaba el aumento de peso, no unos alimentos específicos. La grasa, el villano de la dieta, se consideraba ahora que hacía subir de peso, un concepto previamente desconocido. El modelo de las calorías entrantes y salientes empezó a desplazar el modelo predominante de los carbohidratos engordadores. Pero no todo el mundo conmulgó con este nuevo modelo. Uno de los disilientes más destacados fue el famoso nutricionista británico John Judkin, de 1910 a 1995. Al estudiar la dieta y las enfermedades del corazón, no encontró ninguna relación entre la grasa y las enfermedades cardíacas. Él creía que el principal culpable de la obesidad y las enfermedades del corazón era el azúcar. Su libro de 1972, Pure White and Deadly, How Sugar is Killing Us, es inquietantemente profético y debería ganar el premio al mejor título del libro de todos los tiempos. El debate científico oscila entre si había que culpar a las grasas o al azúcar. Las directrices dietéticas. La cuestión se resolvió finalmente en 1977 no como fruto de un debate y un descubrimiento científico, sino por decreto gubernamental. George McGovern, entonces presidente de la Comisión Especial sobre Nutrición y Necesidades Humanas del Senado de los Estados Unidos, convocó un tribunal y después de varios días de deliberación se decidió que en adelante la grasa era culpable. No solo fue declarada culpable de causar las enfermedades del corazón, sino también de provocar obesidad al ser hipercalórica. La declaración resultante se convirtió en los objetivos dietéticos para los Estados Unidos. Toda una nación y pronto el mundo entero pasarían a seguir los consejos nutricionales dados por un político. Esto constituyó una ruptura notable de la tradición. Por primera vez una institución gubernamental entró en las cocinas de los estadounidenses. Y luego en las del resto de los países occidentales. Nuestras madres solían decirnos que debíamos y que no debíamos comer, pero a partir de ese momento nos los diría el gran hermano. Y el gran hermano dijo comed menos grasas y más carbohidratos. Se establecieron varias metas dietéticas específicas que incluían lo siguiente. Aumentar el consumo de carbohidratos hasta que constituyeran entre el 55 y el 60 por ciento de las calorías ingeridas. Reducir el consumo de grasas de modo que pasasen de aportar aproximadamente 40 por ciento de las calorías a aportar el 30 por ciento, de las cuales no más de un tercio deberían prevenir de grasas saturadas. De las cuales no más de un tercio deberían provenir de grasas saturadas. Sin pruebas científicas que lo avalan, los hidratos de carbono anteriormente engordadores experimentaron una transformación impresionante. Si bien las directrices seguían reconociendo los males del azúcar, los carbohidratos refinados pasaron a ser inocentes como una monja de cláusura. Sus pecados nutricionales se perdonaron, renacieron y fueron bautizados como carbohidratos integrales saludables. ¿Había alguna evidencia que apoyara esto? Apenas importaba. Ahora el objetivo era cumplir con la ortodoxia nutricional. Todo lo demás era blasfemia. Si alguien no procedía como era debido, se le ridiculizaba. La guía alimentaria para los estadounidenses, un informe publicado en 1980 para orientar el consumo público generalizado, siguió escrupulosamente las recomendaciones del informe de McGovern. El panorama nutricional del mundo cambió para siempre. La guía alimentaria para los estadounidenses, que es actualizada cada cinco años, engendró la infame pirámide de la alimentación en toda su gloria. Los alimentos que formaban la base de la pirámide, los que deberíamos comer todos los días, eran el pan, la pasta y las patatas. Estos eran precisamente los alimentos que habíamos evitado previamente para permanecer delgados. Por ejemplo, el folleto de 1995 de la Asociación Estadounidense del Corazón, titulado La dieta de la Asociación Estadounidense del Corazón, un plan dietético para los estadounidenses sanos, declaraba que debíamos ingerir seis o más raciones de pan, cereales, pasta y hortalizas con almidón bajos en grasa y colesterol. Para beber, elija zumos de frutas y bebidas gaseosas sin alcohol. Claro, el pan blanco y las bebidas gaseosas sin alcohol. La cena de los campeones, gracias Asociación Estadounidense del Corazón. Al entrar en este mundo feliz, los estadounidenses trataron de obedecer a las autoridades nutricionales vigentes y realizaron un esfuerzo consciente para comer menos grasas, menos carne roja, menos huevo y más hidratos de carbono. Cuando los médicos aconsejaron a la gente que dejara de fumar, el índice de fumadores bajó del 33% en 1979 al 25% en 1994. Cuando los médicos les recomendaron a sus pacientes que se controlasen la presión arterial y el colesterol, hubo un descenso del 40% en los índices de hipertensión y del 28% en los índices del colesterol alto. Cuando la Asociación Estadounidense del Corazón nos dijo que comiéramos más pan y bebiéramos más humos, comimos más pan y bebimos más humos. Inevitablemente la ingesta de azúcar aumentó entre 1820 y 1920. Nuevas plantaciones de azúcar en el Caribe y América del Sur incrementaron la disponibilidad de azúcar en los Estados Unidos. Su consumo se estabilizó entre 1920 y 1977 y aunque evitar tomar demasiado azúcar era un objetivo explícito de la guía alimentaria para los estadounidenses de 1977, su consumo aumentó de todos modos hasta el año 2000. Y es que teníamos toda la atención enfocada en la grasa. Todo era bajo en grasa, bajo en colesterol y nadie prestaba atención al azúcar. Las empresas del sector teniendo en cuenta esto añadieron más azúcar a los alimentos procesados para potenciar su sabor. El consumo de cereales refinados aumentó casi en un 45%. Dado que los carbohidratos tendían a ser refinados, comimos cada vez más pan y pasta bajos en grasas y nos olvidamos de la coliflor y la corrizada. Fue todo un éxito entre 1976 y 1996 y en promedio. La grasa alimentaria pasó de aportar el 45% de las calorías a aportar el 35%. El consumo de mantequilla disminuyó un 38%. La ingesta de proteína animal se redujo un 13%. El consumo de huevos bajó un 18% y el de cereales azúcares aumentó. Hasta ese momento, la adopción generalizada de la dieta baja en grasas carecía totalmente de pruebas que la avalacen. No teníamos ni idea del efecto que ello tendría en la salud humana, pero tuvimos la fatal presunción de ser más inteligentes que la madre naturaleza con sus 200.000 años de experiencia en el tema. En definitiva, al darle la espalda a las grasas naturales, abrazamos los carbohidratos refinados de bajo contenido en grasas como el pan y la pasta. Paradójicamente, la Asociación Estadounidense del Corazón, incluso en una fecha tan avanzada como el año 2000, consideraba que las dietas bajas en carbohidratos eran modas peligrosas, a pesar de que estas dietas habían estado vigentes casi ininterrumpidamente desde 1863. ¿Cuál fue el resultado? La incidencia de enfermedades del corazón ciertamente no disminuyó como se esperaba, aunque definitivamente esta manipulación dietética tuvo una consecuencia no intencional. Las tasas de obesidad, definidas como un índice de masa corporal IMC superior a 30, aumentaron de forma drástica casi exactamente desde 1977, como ilustra la figura 1.2. Luego vemos una figura 1.2 que muestra en helado horizontal los años de 1960 al 2010 y luego de 0, 10, 20, 30, 40. El porcentaje dice que el IMC de 30 iba a la superalza hasta el 2010. Dice incremento de la cantidad de adultos estadounidenses obesos y extremadamente obesos de entre 20 y 74 años de edad. El abrupto aumento de la obesidad comenzó exactamente con el movimiento oficial aprobado hacia una dieta baja en grasas y alta en carbohidratos. ¿Fue una mera coincidencia o acaso la culpa la tenía nuestra configuración genética?